A ver, Olguita, ¿dónde podemos ver la hora? La regla. Muy bien. ¿Para qué sirve una navaja? ¿Para qué sirve? ¿Quién utiliza una navaja? ¿Está bien? ¿Sí, Cecilia? Un feliz. ¿Para qué? ¿Para qué no bajas? Ok, muy bien. ¿Para qué nos sirve el jabón? Este jabón lo coloco acá. ¿Para qué sirve o para qué se usa un lápiz? Un lápiz, el cuaderno. ¿Y para qué lo utilizamos en el cuaderno? Completa, sí. Completa, sí, sí. ¿Con qué podemos cortar un papel? ¿De qué color es la hierba? ¿De qué color es la hierba? No, verde. No, verde. ¿Qué se usa para encender un cigarrillo? ¿Un cigarrillo? Sí. ¿Un cigarrillo? Sí. ¿Para fumar? Para fumar. ¿Qué se utiliza para encender un cigarrillo? ¿Qué se utiliza para encender un cigarrillo? Escúchame esta pregunta, ¿sí? ¿Cuántas cosas encuentro en una docena? Muchas. ¿Muchas? ¿Muchas? ¿Cuántas más o menos? ¿De qué color es el carbón? ¿El carbón? Ajá. ¿El carbón? ¿El carbón? ¿El carbón? No sé. ¿Conoces el carbón? Sí. ¿De qué color es? El fumar. ¿Dónde? Ajá. ¿Dónde? ¿Dónde se compran las medicinas? El fumar. De fumar. De fumar. De fumar. Muy bien. ¿Dónde? ¿Dónde?